Uniformados de la Policía Nacional llevaron a cabo la recuperación de mercancía que habría sido hurtada en la madrugada de este viernes en el Cerrito Valle. En el operativo fue capturado un hombre y una mujer cuando estarían descargando la mercancía en el barrio popular de esta municipalidad. El día de hoy, siendo aproximadamente las 4 y 30 horas de la mañana, en el perímetro urbano del municipio del Cerrito, se presenta un hurto de un vehículo furgón que transporta mercancía de un reconocido almacén de cadena en la modalidad de atraco con arma de fuego intimidando al conductor y despojándolo del mismo. Ante una oportuna reacción y en coordinación con el personal de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca, Cipol, Sijín y el personal de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, se logra ubicar y recuperar el vehículo y mercancía en el sector del barrio popular de la ciudad de Cali. Igualmente, se realiza la captura de dos personas, pero el delito de hurto calificado y agravado, la incautación de un vehículo automóvil, es de anotar que la mercancía corresponde a electrodomésticos y productos de aseo, avaluados en 120 millones de pesos. Los capturados y mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es un honor ser policía.